Música Según residentes en el barrio San Francisco, hace una semana la aplanadora cumplía con labores de reparcheo de la calle 25. De repente la tranquilidad se vio interrumpida por el estruendo de la aplanadora al chocar contra la vivienda de dos pisos. El operador de la máquina sufrió golpes. El señor que iba manejando la máquina se le desengrano, quedó sin frenos, no sabemos cómo. Y acá realizó una maniobra donde tuvo la oportunidad de irse contra la casa. Una vecina a la vivienda también resultó afectada. Pues siempre como complicado porque imagino recién llegado y que mirar pues que el daño ahí es algo pues sí, muy perjudicial, no. Personal de la Secretaría de Infraestructura de Itagüí hizo presencia en el sector para sacar la máquina de las casas. La Secretaría de Infraestructura de Itagüí